Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Meus corpos de si, un lenso vazio esperando amor Bailando, bailando, bailando Esse fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente subando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más A nossa melodía tem calor, tem fantasía, até filosofía É desejo que vicia, no aguento más Ya no puedo más No aguento más Ya no aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Oh 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 Que ironía do destino no poder tocar você Abrazar-te y sentir la magia de dolor Bailando, bailando, bailando Los cuerpos de si, un inenso vazio esperando amor Bailando, bailando, bailando Esse fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente esfumando Com tu física e tu química, tu ambiente, anatomia La cerveza e a tequila e tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más A nossa melodia tem calor, tem fantasia Até filosofia é desejo que vicia E não aguento mais, não aguento mais Eu quero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca, una noche loca Aí vai estar tu boca Eu quero estar contigo, sorrir contigo Dançar contigo, viver contigo Uma noite louca, tão tremendo e louca Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor